Esta conferencia comenzará a grabarse y la podréis ver a partir de mañana en el canal que tenemos habilitado donde se pueden ver esta y todas las sesiones online que hasta ahora hemos hecho en www.esclerosismultipleuskadi.org Y nada más, Elena, el micro es tuyo. Gracias. Pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Como bien ha dicho Carmele, la mayoría ya me conocéis y los que no, pues encantada de veros por aquí. Y vamos a hablar hoy de la accesibilidad habitación por habitación. Luego veréis que va a ser un poquito más extenso. Pero bueno, voy a empezar lanzándoos tres preguntas a ver si os sentís identificados o no. ¿No? Que son, sientes que hay lugares en tu casa que están fuera de tu alcance, que tu vida está limitada a un par de habitaciones de tu casa, que te gustaría igual ser más independiente a la hora de poder hacer las cosas y intentar tener que pedir menos ayuda a tus seres queridos. Bueno, pues si estas preguntas han sido sí o bien han suscitado nuevas preguntas, pues estamos en el sitio correcto. Porque vamos a intentar ver la forma para poder movernos de manera libremente y de forma segura por nuestro hogar. En este webinar, las soluciones que se dan o las ideas que se lanzan pueden servirnos para personas que utilicéis bastón, utilicéis simuletas, andador, silla de ruedas, porque siempre va a haber alguna cosita que vamos a poder coger y que nos va a ayudar mucho a la hora de realizar nuestras actividades. Para comenzar, me parece importante hablar de lo que es la accesibilidad universal. Este término es el totalmente contrario, el totalmente opuesto a lo que es el término de barrera. Al final es la característica que han de cumplir los dos entornos, las actividades, los servicios, para que todas las personas, independientemente de cuáles sean sus características, sus necesidades, puedan utilizarlos y puedan acceder a ellos de forma cómoda, segura, eficiente y de forma normalizada. Y hablando de accesibilidad, la accesibilidad es la clave. Esta dicotomía de dos términos quiere decir que, en algunos casos, la solución a esos problemas de dependencia e independencia va a pasar por hacer adaptaciones en nuestro hogar, que, en otros casos, por rehabilitar. En el 90% de los casos no va a ser uno u otro, sino que va a ser una mezcla de ambas. En este webinar, lo que vamos a tratar son la accesibilidad a través de dispositivos, herramientas y modificaciones ambientales, de técnicas de adaptación y de ejercicios o actividades que podremos hacer desde ADEM. Aquí os doy unas pequeñas reglas básicas de lo que sería la accesibilidad de forma general. Puertas, un ancho de acceso, un ancho de puerta de unos 80 centímetros, las barras que coloquemos dentro de la ducha, unos 75-80 centímetros, menos que hagamos la ducha de pie, en ese caso serán de 90-120. El espacio en el baño del paso ha de ser un metro cincuenta, especialmente para personas que utilizan silla de ruedas y las grecerías, también dentro de la ducha, unos 90-120 centímetros. Allí tenemos un dibujito, un plano de cómo tendría que ser o cómo podría ser un baño adaptado y arriba del todo de esta diapositiva tenemos las palabras accesible versus practicable. ¿Por qué? Porque las casas, debido a cómo están construidas, de qué manera nos las encontramos, los metros que tienen, muchas veces no las podemos convertir en accesibles al 100% como la ley nos dice que han de ser. Entonces entra en juego el término practicable, es decir, no cumple con las medidas estándares de accesibilidad, pero sí nos va a permitir poder entrar, salir de forma segura, ¿de acuerdo? Y poder utilizar todos los elementos de forma cómoda. Comenzamos. Empezamos por el cuarto de baño. Primero, ¿qué vamos a tener en cuenta en el cuarto de baño? Muchas veces en enfermedades como la esclerosis múltiple, la incontinencia urinaria o bien la incontinencia urgencia, esa urgencia miccional nos puede condicionar. Entonces hay que tener en cuenta qué adaptaciones podemos utilizar o podemos tener dentro del baño para facilitarnos esa actividad. Por un lado, podemos tener este tipo de silla de inodoro, no necesariamente colocarla en el baño, se puede colocar también en las habitaciones para los momentos de la noche, si vemos que no podemos llegar bien, de forma segura, de forma controlada, ¿vale? Existen elevadores para el inodoro que se colocan en la parte superior. Los hay de diferentes tipos, con tapas, sin tapas, con reposabrazos. Esto va a depender un poco de las necesidades que podemos tener y de las ayudas que creemos que podemos necesitar en un momento dado. Estos son menos conocidos, la verdad es que casi nunca se usan, yo personalmente nunca los he visto, se colocan en la parte baja del retrete y es para gente que dice, bueno, pues convivo con más personas y no quiero que la estética del retrete cambie, un poco existe, están ahí, pero yo personalmente nunca los he visto instalados. Y si tenemos problemas, por ejemplo, a la hora de realizar la higiene después de utilizar el retrete, existen estos enodoros con bidé, que son los típicos que ponen las películas en Japón, pero que ya están aquí, se pueden utilizar, son muy útiles, la verdad, y en caso de que no queramos hacer esta instalación, también existen los grifos de higiene, ¿de acuerdo? En caso de que tengamos bañera en lugar de ducha, yo personalmente recomiendo siempre que se pueda realizar el cambio, en caso de que no se pueda, sea el momento, o sea nuestra casa de vacaciones, que va a ser una residencia puntual, existen este tipo de ayudas para las bañeras. Lo primero es una tabla de ducha, en la cual simplemente tú te sientas y metes las piernas dentro, y la segunda es una silla, pero es giratoria, ya tenemos un respaldo, unos reposabrazos, ¿de acuerdo? Con lo cual es, llegamos, pues igual para gente que necesita un poquito más de ayuda para realizar esta tarea. Barras de ducha, como bien hemos hablado antes de las alturas, son muy importantes y nos pueden ayudar a sufrir caídas, a sufrir resbalones, y nos pueden ayudar si estamos haciendo nuestra ducha de manera sentada en un taburete, realizar la puesta en pie de forma más cómoda. Y lo mismo para los asideros del retrete. Este tipo de asideros que hay en la imagen son abatibles, lo cual va a hacer que si nosotros convivimos con otras personas, o si nos están estorbando a la hora de hacer una maniobra con la silla de ruedas, ¿vale? Los podamos retirar y volver a colocar. En caso, volvemos un poco a, en caso de que una persona no pueda realizarse la ducha dentro de una ducha más normal, bueno, pues podemos, existe este tipo de lavacabezas. Este sirve para, si tú estás sentado en una silla de ruedas o en una silla normal, fregadero y a lavar. O, si una persona está encamada, que también existe la posibilidad de lavarse el pelo. Este es inflable, tienes abajo un cubito, va cayendo el agua y es bastante cómodo. Para lavar los pies, tenemos este tipo de lavapiés con ventosa. Este lavapiés tiene unas ventositas abajo, tú le pones el jabón y vas deslizando el pie. Esponjas de mango largo, hay muchísimas en el mercado, diferentes formas, diferentes acabados, diferentes agarres para los pies. Esto solo sería cuestión de ir probando y ver de qué forma colocando el brazo nos es más cómodo. Y durante las valoraciones, y cuando hablo con vosotros o vosotras y me contáis, muchas veces tenéis más problema, o encuentro que tenéis más problemas a la hora de secaros, cuando vais a acabar esa actividad, que durante el propio lavado. Es decir, cuando llega el momento del secado, os cuesta mucho. Bueno, pues existe en el mercado este tipo de secadores, en los cuales tú estás sentado, lo das, y va saliendo chorrito de aire caliente y te va secando. Hay de este estilo y luego los hay también que son tipo una plataforma circular. En cuanto a adaptar la técnica, son cosas, recomendaciones básicas que no siempre tenemos en cuenta y que os recuerdo y que pueden estar sentarse mientras se lava uno los pies, probarte a colocar pies de gato o un antideslizante. Yo no recomiendo estas dos cosas. Yo lo que recomiendo directamente es hacer el cambio a una plato de ducha antideslizante, que al final y a largo plazo es lo que más nos va a ayudar y lo que es más sencillo, me parece, porque unos pies de gato arriba y debajo. En cuanto a los niveles de fatiga, está claro que muchas veces van a mediatizar las actividades que estamos realizando y cómo las venimos realizando. Entonces, la ducha es una actividad que parece sencilla, pero es muy compleja y que genera muchísima fatiga, no solo por la intensidad de la actividad, sino también por el calor que se genera durante la ducha. Entonces, buena idea intentar ducharte en las franjas del día en los que uno sepa que se encuentra más descansado. Por otra parte, al inicio de la actividad es recomendable colocar toda la ropa, los enseres, siempre al alcance antes de comenzar a ducharnos. Y si puede ser, lo ideal es secarnos antes de salir del daño y si se puede, vestirnos ahí ya. ¿Y qué puede hacer por nosotros? Lo ideal es poder hablar con el fisioterapeuta o tu terapeuta ocupacional si encontramos que tenemos problemas para activar la musculatura para ponernos de pie. Es decir, podemos mejorar la fuerza del tríceps, del core, flexión de cadera, mejorar alcances, ¿vale? Y una cosa muy importante es que todas estas actividades nuevas que podamos trabajar durante las sesiones, eso es, las practicamos durante las sesiones y ya se generalizará para no correr riesgos innecesarios. Pasamos a la cocina. En esta imagen podemos ver lo que se consideraría una cocina completamente adaptada. Yo entiendo que normalmente este tipo de cocinas no las vamos a encontrar en todos los casos porque es un poquito demasiado concreto, pero nos puede dar muchas ideas de cómo poder solucionar algunos aspectos. Comenzamos modificando el entorno. Una idea bastante sencilla para personas que estén utilizando sillas de ruedas dentro de casa o que necesiten estar sentados mientras realizan esta actividad es colocar espejos encima de los fuegos para facilitarnos la tarea y ver lo que está sucediendo encima de los fogones. Otra cosa que me comentáis a veces que tenéis problema es a la hora de sacar las bandejas del horno y las rejillas. Existen diferentes tipos de tiradores que nos pueden facilitar esta actividad hay de estos dos tipos y luego ya hablaríamos de las típicas manoplas pero generalmente esto es más sencillo. En cuanto a la hora de hacer los alcances de los armarios altos existen este tipo de armarios que tienen sistemas hidráulicos en los cuales simplemente necesitaríamos hacer un alcance tiramos hacia abajo con una fuerza mínima tampoco requieren mucha fuerza y todo llegaría a nuestra altura. En caso de que esto no fuese posible no podemos hacer esta modificación podríamos colocar almacenaje encima de la encimera para que quedase mucho más a nuestra altura y mucho más a nuestro alcance. Estas dos podrían ser una así. Otra idea buena si vamos a cambiar la cocina no colocar muebles de abajo ¿para qué? Para que si yo me tengo que sentar a la hora de hacer estas actividades o bien utilizo silla de ruedas como hemos dicho antes yo pueda estar dentro y no tenga que estar adoptando posturas incómodas. En esta imagen también se ven esos armaritos móviles que viene bien para tener ahí un almacenaje pero para poder moverlo a la vez que yo me desplazo por la cocina. Y por otra parte tenemos aquí esta imagen de un lavavajillas elevado. No solo va a servir como en esta foto para personas en silla de ruedas sino que también puede servir para impactar en los niveles de fatiga al no tener que estar bajando y subiendo todo el tiempo. Al igual que se están subiendo en todas las casas los hornos que antes venían debajo ahora se ponen más arriba por este tema para que los pesos y tal queden más a nuestra altura y no sea más sencillo. En cuanto a adaptar la técnica ¿qué podríamos hacer? En el mercado existe multitud de aparatos ya y dispositivos electrónicos que nos pueden ayudar a realizar la cocina de forma más sencilla. Tenemos las ollas de cocción lenta la olla rápida de toda la vida los robots de cocina y en caso de tener que desplazarnos por nuestra cocina es interesante disponer de una mesa con ruedas porque nos va a liberar las manos en caso de tener un desequilibrio o tropezar ¿de acuerdo? Vamos a tener siempre esas manos libres y va a hacer que no tengamos que desplazar tanto peso porque las ruedas van a llevar parte de él. En cuanto a consejillos volvemos otra vez a impactar en el nivel de la fatiga espaciar tareas si vamos a tener que cocinar un plato que va a ser muy largo es decir bueno pues voy a picar hoy los ingredientes o a la mañana los ingredientes y a la tarde me pongo a guisar ¿de acuerdo? Preferiblemente sentado y en superficies más bajas por lo que hablamos de esa higiene postural de no tener que estar todo el tiempo con la espalda agachándonos perdón y mantener la temperatura corporal al igual que la ducha vemos que en la cocina también se alcanzan temperaturas elevadas especialmente si utilizamos el horno existen en el mercado productos como este chaleco pañuelitos muñequeras camisas que vienen con productos refrigerantes y que en cuanto a Dendy ¿qué podemos hacer por ti? Pues desde fisioterapia neuropsicología y terapia ocupacional podemos ayudar ¿de qué manera? Pues en neuropsicología nos pueden ayudar a potenciar la multitarea podemos desde fisioterapia hacer equilibrios alcances terapia ocupacional fuerza de brazos volvemos otra vez al tríceps pinzas presas ¿de acuerdo? siempre hay cositas en las que se puede mejorar pasamos a la siguiente estancia hablamos de la habitación el principal problema desde mi punto de vista en las habitaciones suele ser la cantidad de obstáculos que hay la cama una alfombra las mesillas un cable el cable del teléfono un armario ahí tenemos una silla para dejar cosas yo creo que en esta estancia habría que intentar reducir un poco todas estas cositas que hay porque es mucho más sencillo moverse y desplazarse por una habitación más libre otra cosa que suele ser de importancia y que os suele causar problemas es alcanzar las barras las perchas ¿vale? podremos colocar en este caso si compartimos el armario con otra persona poner barras a altura más baja y decir bueno pues lo más bajito para mí y para mi pareja pues la parte de arriba se pueden colocar en lugar de armarios burros ajustables en altura con lo cual vamos a tener también la percha más cercana a nuestras manos y existen también en el mercado que se pueden acoplar en muchos de los armarios que tengáis este tipo de barras abatibles en las cuales simplemente cogemos y tiramos y ya no son los que va a bajar sino que va a salir del propio armario ¿vale? lo mismo muchas veces es mucho más difícil acceder a las barras que dejar nuestra ropa colocada en las baldas teniendo en cuenta siempre que no tendremos que colocar grandes cantidades de ropa sino dejar la ropa que nos ponemos más a diario y la que es más útil en lugares más cercanos y si ponemos camisetas podemos tener cuatro no dieciocho y por otra parte los armarios siempre van a poder ser con puertas o correderas o con cortinas ¿por qué? porque si tenemos que estar abriendo un armario de esta forma ¿vale? nos puede molestar nuestra ansiedad o nos podemos tropezar a la hora de ir hacia atrás con lo cual este aspecto es mucho más cómodo para nosotros en cuanto a adaptar la técnica patiga de nuevo como no organizar la ropa en los momentos del día en los que tengamos más energía que si hemos puesto una colada pues no agobiarnos pues si mañana a la mañana sé que voy a estar mejor pues lo doblo mañana a la mañana colocar los objetos más utilizados en las zonas más accesibles como os acabo de contar y luego existen pinzas de alcance para los sitios más altos es decir que si no llegamos las cogemos y lo bajamos este tipo de pinza la tenemos en Adembi o sea que si os sugiere un poquito de curiosidad nos podéis preguntar consejos en cuanto a la habitación ¿a qué me refiero con una buena iluminación en la habitación? me refiero sobre todo a las horas en las horas de la noche cuando estemos durmiendo si nos tenemos que levantar a hacer pis o lo que necesitemos bueno pues que haya una serie de lucecitas que sean con detector de presencia y que el camino hacia el baño sea más seguro en cuanto a barras en la cama podemos encontrar barras de este tipo son portátiles además que nos permiten llevarlas a donde vayamos nosotros y nos van a ayudar en el momento tanto de incorporarnos como también de tumbarnos o realizar giros una cosa muy importante y que no siempre lo tenemos en cuenta es la altura de la cama esa altura apropiada ¿cuál es? pues va a depender un poco de cada persona porque yo que mido unos 56 no voy a necesitar la misma altura de cama de una persona que mida 2 metros pero se puede decir en términos generales que entre 45 y 50 centímetros sería lo adecuado en caso de que veamos que necesitamos una cama más alta pero no la vamos a cambiar porque ya tenemos una cama una cama que nos gusta la acabamos de comprar bueno pues existe como estos son unos tacos elevadores que se llaman patas de elefantes ya vienen hechos pero si necesitásemos unos a nuestra medida concreta siempre podemos pedirle a un carpintero que nos fabrique y en estas dos fotos de los hombres que están sentados bien veis que el hombre que está a la izquierda y el hombre que están a la derecha parten de unas situaciones y de unas posiciones muy diferentes y que el hombre de la izquierda va a necesitar realizar mucho más fuerza en sus piernas porque está mucho más abajo a eso me refiero con la altura ideal hacernos más sencillo un momento de levantarnos de la cama en caso de que todas estas ideas no nos cuadren o no nos sirvan o no nos interesen existen estas camas articuladas con carro elevador ¿qué es este carro elevador? con un simple mando va a hacer que suba y que baje es decir que necesito más altura para levantarme y facilitarme la entrada a la cama lo subo que para bajarme la necesito un poquito más la bajo que me voy a poner el calzado necesito estar más bajito porque si no muy alto igual pierdo el equilibrio la bajo y me pongo los zapatos desde ahí ¿vale? es bastante útil y existe que sepáis en cuanto a adaptar la técnica por ejemplo muchas veces subir una pierna pues puede resultarnos complicado pues que sepamos que existen este tipo de productos que nos pueden ayudar a la hora de subir esa pierna bien es cierto que para utilizar este tipo de productos pues hay que tener un buen nivel de fuerza y de agarre en las manos y una cosa que parece de perogrullo es dormir siempre en el lado en el que no sea más sencillo realizar las transferencias entonces es decir mi marido siempre ha dormido a la izquierda y yo en la derecha pues igual ahora es el momento de cambiar y hacernos la vida más sencilla es en este punto vamos a hablar de las escaleras yo entiendo que la mayoría de vosotros nosotros vivimos en domicilios de una sola planta así que pasaré un poco por encima por este tema pero si alguno de vosotros necesita especificaciones más concretas que sepáis que siempre podéis hablar conmigo o con mi compañera Sara existen elevadores de escalera que es el que está abajo en el que encontramos tendríamos que sentarnos en esa silla y ya no sube llegaríamos a plantar si somos usuarios de silla de ruedas tenemos las plataformas a las escaleras en las cuales vamos a acceder desde nuestra propia silla nos llevarían a plantar o incluso se pueden colocar ascensores dentro del propio en cuanto a adaptar la técnica cosas sencillas colocar sillas en los rellanos en los descansillos y vemos que nos fatiga mucho esa actividad tener un duplicado de las cosas que más utilicemos en las dos plantas para evitarnos subir y bajar todo el tiempo las cosas de mayor uso siempre donde mayor tiempo pasemos todas estas pequeñas cosas van a repercutir positivamente en el nivel de fatiga y por eso os decía al principio de la charla que todo al 100% de la casa no iba a ser también me parece importante hablar de los vehículos y del acceso a eso en cuanto a modificar el entorno ¿qué podemos hacer? si somos conductores tenemos que saber que existen adaptaciones en el volante el freno el acelerador ¿vale? se puede colocar un montón de controles en el propio volante existe este tipo de desideros para entrar y salir de manera más sencilla ya que vamos a poder apoyarnos y nos va a ayudar a impulsarnos incluso podemos tener este disco giratorio que se colocaría en el asiento del coche y que hace este giro con lo cual cuando vamos a meter las piernas nos facilita bastante la tarea si vamos a acceder al coche en nuestra silla de ruedas o nuestro scooter existen rampas rampas enrollables y portátiles escalones escamoteables grúas grúas no solo para montar nuestro producto de apoyo sino grúas también para acceder nosotros mismos y ahora después de haber hablado de todo esto ¿qué hay que decir? ¿cómo acceder a las ayudas? porque todos sabemos que este tipo de productos normalmente no son baratos entonces ¿cómo accedemos a estas ayudas? existen aquí en Vizcaya dos opciones gobierno vasco por un lado Gisatec por otro gobierno vasco subvenciona sillas de ruedas prótesis muletas posicionamientos y Gisatec financia adaptaciones para alogar productos de apoyo más este tipo de cosas de las que hemos estado hablando hasta ahora ¿cuál es el tema? Gisatec financia según ingresos es decir ellos van a ver por la declaración de la renta cuánta renta hay en esa unidad familiar es decir en la gente que está empadronada en ese domicilio y en función de esa renta van a dar un porcentaje de la subvención máxima por ejemplo dan 1700 euros para adquirir una scooter como poco siempre el mínimo va a ser el 10% es decir da igual cuál sea tu nivel de ingresos te darían unos 170 unos no 170 euros en este caso en cambio en gobierno vasco si son 3500 euros para una silla de ruedas eléctricas son 3500 euros independientemente del dinero o de las facilidades que tenga ese domicilio familiar y en cuanto a ADEMBI ¿qué podemos hacer? ADEMBI no sé si todos lo sabéis pero dispone de un programa de préstamo y adiestramiento de diferentes productos de apoyo y dispositivos de ayuda a la movilidad si necesitáis cualquier consulta nos queréis hacer preguntas preguntadnos si creéis que necesitáis asesoramiento autopractica en el manejo algunos de los ejemplos pues tenemos productos de apoyo a la movilidad productos de apoyo para el vestido para la alimentación y productos de apoyo también para la propia cocina para el momento de cocina ¿vale? y resumiendo importante cambiar de productos de apoyo siempre que sea necesario consultar con nosotros con los fisioterapeutas entrenar siempre las habilidades primero en el centro después en casa y no acomodarnos en la rutina y a nuestra forma hacer las cosas a veces el pensamiento lateral va a ser la clave para poder descubrir nuevas formas de hacer las cosas pues esto ha sido todo muchas gracias por escucharme y ahora viene el momento de resolver dudas gracias Elena en el chat no veo ninguna pregunta pero yo os invito a que activéis el micrófono y todas las dudas que tengáis tenéis una oportunidad súper buena de tener a Elena aquí a nuestra disposición para aclararlas todas yo tengo Elena cuando estabas comentando lo de las ayudas yo quería aclarar y corrígeme si no es así que también todos los papeles de ayudas de gobierno vasco de Guisatec etcétera también el trabajador social de ADEMBI puede asesorar en estos temas ¿verdad? Sí desde luego en cualquier caso yo también dispongo de esa documentación es decir en Guisatec os van a pedir primero un papel que se llama informe técnico de idoneidad también yo lo tengo y entonces no va a haber ningún problema y el protocolo para acceder a las ayudas de gobierno vasco también lo tengo yo entonces en cualquier caso bienvenidos seáis a preguntar y a consultarnos y Elena ya has comentado y has puesto en conocimiento de todas las personas que están el tema de que en ADEMBI tenemos ese servicio de alquiler y préstamo de ayudas técnicas y siempre antes de hacer un desembolso de ir a comprar algo pues por supuesto tu asesoramiento y ver si en ADEMBI podemos hacer ese préstamo para ver si la persona le conviene o le viene bien pero y yo me pregunto y en Bilbao ¿hay tiendas especializadas sobre esto? es desconocimiento que hay en la presentación había he visto unos complementos que la verdad es que son súper útiles en concreto hay una una barra de horno una para no quemarte cuando sacas la bandeja del horno que yo es que eso no lo he visto en ninguna tienda no sé si es que hay alguna tienda especializada en Euskadi en Bilbao o si nos puedes comentar bueno pues la mayor parte de estos productos los vamos a encontrar en cualquier ortopedia vale sí que es verdad que siempre es recomendable ir a una pues que tenga un técnico que nos pueda asesorar bien porque al final pues bueno de ahí va a depender muchas veces que el asesoramiento sea idóneo y correcto y no nos vendan cosas que luego no nos vayan a ser útiles en concreto lo que tú me dices del horno tengo que reconocer que es San Amazon ya lo he dicho ya y por otra parte sí que hay ortopedias por ejemplo que puedan hacer préstamos préstamos no alquileres alquileres de sillas de ruedas de orugas de salva escaleras sí hay en Bilbao vale no sé si tenéis alguna duda algo que preguntar me estáis poniendo en el chat que os gustaría contar con la presentación os estoy contestando por escrito que mañana esta sesión va a estar colgada en la web de Adembi con la presentación y con la charla y con las explicaciones de Elena y como os decimos Elena está a vuestra entera disposición para aclarar todas las dudas que tengáis etcétera oye pues si no hay si no hay más preguntas bueno no tenemos por qué alargarlo ha sido súper interesante muy concentrado y muy muy buenas todas las fotografías y todos los recursos que has utilizado en la presentación y bueno muchísimas gracias a todos por participar en estas sesiones online de Adembi y os invitamos a que nos sugiráis temas que tengáis interés en conocer en profundidad que cualquier profesional de Adembi os puede ayudar y hacemos estas sesiones cada mes y nada más muchísimas gracias a todos y como siempre a vuestra disposición gracias hasta luego hasta luego adiós a todos gracias hasta mañana y Gracias por ver el video.